Si hay presión sobre mí por la trayectoria que hice, por estar dejando que la mente me ganara, de que ya quería terminar esta aventura, pude haber sido campeón. ¡Thunder! 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 Ustedes lo saben, nadie se convirtió en campeón estando cómodo. Y por eso, debemos darle la bienvenida a los cambios y a los desafíos, porque sin ellos, creceríamos débiles. Súmenos 6, aquí iniciamos. ¡Exatlón! ¡Dos! ¡Proelio! ¡Aquí inicia la batalla por la fortaleza! Es una jornada de alto riesgo. Primero fortaleza, después supervivencia. Y esto se llama supervivencia, que prevalezcan las más aptas. ¡Exatlón! Esta noche, 7.30 por Azteca 1. ¡Inicia!